¿Qué es la unidad médica de obstetricia única en el tipo en el sur? Hay que aprovechar la energía, talento y trabajo de todos los mexicanos para crecer, dice Enrique Peña Nieto. Vacío en el reglamento impide sanción a quien aparte lugar en las calles. A listo en operativos preventivos para panteones. ¿Qué tal? Bienvenidos a TVO Noticias del Momento. Qué gusto saludarlos en este miércoles 28 de octubre del 2015. Carlos César, buenos días. Bienvenidos. Buenos días, señor. Buenos días. A todos un placer saludarlos. Si existe vacío en el reglamento de tránsito para sancionar a los que apartan lugares en la vía pública, pues ahí está el bando de policía buen gobierno. Hay otras leyes y reglamentos entre el ayuntamiento, nomás que hay que adecuarlos. Bueno, pues ya empezaron a llegar ayer algunos pilotos a la Ciudad de México. Desde luego todos los mecánicos, su equipo, los vehículos para el próximo domingo. El viernes va a ser el reconocimiento del autódromo de los hermanos Rodríguez y el sábado será la prueba de calificación para saber en qué lugar van a salir los pilotos de la Fórmula 1 en el emparrillado. Y a las 12.45 rogirán los motores cuando estén partiendo de la meta de salida en el Gran Premio de México. Estos desgraciados de Televisa Deportes se llevaron algunos de los pilotos a Xochimilco. Allá los recibieron con mariachi, con sus sombreros de charro. Los pusieron a echar competencia con las trajineras, a cantar algunos sones mexicanos, a comer la clásica, ¿cómo se llama? Las quesadillas con chilito. Ay, qué cosa. Mucho, muy rico, dice una. Bueno, pues dicen estos muchachos que es la primera vez que lo reciben así en un país. Pero es que el regreso también. Sí, y están muy contentos de regresar a México a la Fórmula 1. Y fíjate que en relación a esto están ya recordando algunas películas que tuvieron algo que ver con esto del automovilismo. Por ejemplo, la de One o Uno, que fue una película que se hizo prácticamente en referencia a los accidentes que han ocurrido en la Fórmula 1. Está también Drive, que hiciera Estadona hace muchos años con… Creo que era Bruno Reynos el otro, que hicieron una película. Y la otra película más reciente creo que es Cena, que habla de la vida del piloto de Fórmula 1, ex campeón mundial brasileño, Ayrton Senna la Silva. Entonces ya como que están… Sí, resurgiendo para recordar. Resurgiendo por aquello de que nos ven tomar, ¿no? A mí lo que se me hace muy interesante, fíjate Carlos, de todo esto, tanto de aquí, cuando vienen los de la NASCAR, Fórmula 1, todo lo que vive el piloto, ¿eh? Porque estar dentro, toda esa adrenalina, sí se me hace impresionante, las altas temperaturas a las que se someten y todas las precauciones que tienen que tomar, porque al final de cuentas vienen a más de 250 kilómetros. Fíjate que el piloto va, ahora sí, conduciendo el vehículo, pero su equipo a través de pantalla lo está viendo, está viendo la pista, está diciendo, oye, ten cuidado, viene esta curva, hay una recta de más o menos de tantos metros, te está rebasando fulano por la derecha, viene por la izquierda, viene cerrando, ábrete. O sea, todo es una tecnología en cuanto al equipo que manejan y la gente preparada, o sea, no es nada más el piloto, es el equipo el que gana y desde luego también la marca o el que lo patrocina, ¿no? Entonces, es ahí donde está. Ahí está el negocio. El negocio, independientemente de que se divierten, la mayoría de los pilotos son gente de dinero. Bueno, anoche en un jet privado arribó a la Ciudad de México al Checo Pérez. Dice que a los 13 años participaba ya en este tipo de eventos y dice que, bueno, él estuvo fuera muchos años participando y es un placer para él, un gusto enorme que regrese la Fórmula 1 a su país. Y está, dice, no importa si no gano, lo importante es estar aquí en mi país y eso me obliga, dice, a hacer un buen papel. A hacer un buen papel, sí. Bueno, así están las cosas. Y en materia futbolística, a las 13.45 horas de hoy juega el pase a la semifinal del Mundial Sub-17 allá en Chile, la selección mexicana contra la arfitriona, la rojita le dicen, a la selección chilena. Así que, dice los jugadores de la selección mexicana, vamos a jugar 11 contra 11, no 11 contra 23 mil aficionados. Así que nosotros a lo que venimos y vamos a hacer lo nuestro, ¿no? A ver qué tal le va a estos muchachos. Y hoy inicia también los partidos de la Copa MX para llegar a la final. Quedan cuatro equipos. Chile-México, la Sub-17, sí. Entonces, el que gane va a la semifinal y el que pierda, ahí mismo se quedan, se pierden o agarran su vuelo y a buscar su iguana a México, ¿no? Así que, y mire usted lo que dicen los expertos deportivos, todos siguen vivos. A tres fechas del final de la prensa de 2015, los 18 equipos aún tienen opciones de calificar a la liguilla. Es que, pues sí tienen razón. Son tres partidos pendientes, son nueve puntos y el que gane los tres partidos, puede ir a la fiesta grande, ¿no? Incluso hasta el Cruz Azul. ¡Uy! Así, sí, los 18. Así que nadie, no, no hay nada para nadie, hasta el Cruz Azul puede entrar a la liguilla, ¿sí? Y, oigan, por cierto, en el partido del viernes que va a jugar Tijuana contra Pumas, va a haber un ingrediente especial que se llama Fidel Martínez. Hace tres años Fidel Martínez llegó a México a jugar para Tijuana, hoy ya está en el equipo de los Pumas y le preguntaban sobre el tema y decía, dice, yo estoy muy agradecido que me hayan invitado a venir a jugar a México. La verdad, dice, yo no voy a festejar, está seguro que va a hacer gol, ¿eh? O sea, él está seguro que va a meter gol. Dice, yo no voy a festejar por respeto al equipo, pero yo también, dice, yo ya tengo otro proyecto y mi futuro está aquí en Pumas. Así que, a ver qué recibimiento le dan a Fidel Martínez allá en Tijuana, el viernes. Porque los aficionados son así, ¿no? Sí. Bueno, a diferencia de cuando jugó Toluca con Querétaro, que hasta se pusieron de pie y le aplaudieron a Ciña, ¿eh? Los del Toluca, ¿por qué? Porque Ciña jugó muy buenas temporadas en Toluca y fue campeón con el Toluca creo que dos o tres ocasiones. Entonces, regresa con otro equipo y la gente se pone de pie y le aplaude. A diferencia de otros que le recuerdan el 10 de mayo y toca el balón y la están molestando, ¿no? Entonces, ¿sí? Claro, es un reconocimiento de lo que Ciña hizo en la institución. Te digo, hay otras aficiones que cuando alguien regresa, pues se la recuerda, ¿no? Y toca el balón y le hacen bulla y una serie de cosas. Pero es parte de la diversión del aficionado. Cada afición tiene el estilo de divertirse, ¿no? La forma de divertirse. Claro, siempre y cuando sea sanamente, ¿no? Y mire usted también, no solo pasa en la bolsa de valores, sino hasta en los futbolistas. Dice que la suplencia de Guillermo Ochoa ha provocado una caída de 3 millones de dólares en su valor. Es decir, si costaba 10 millones, ahorita cuesta 7 millones. El Veracruz ya anda negociando que lo quiere traer para que sea su portero para la próxima temporada. Dice Carlos Reynoso, no habría nada mejor que tuviéramos a Guillermo Ochoa. Y ya la directiva hace las gestiones para traerlo, repatriarlo de España a México. Ahora, solo falta ver que él quiera regresar, ¿no? Sí, también. Porque si estás allá, no estás jugando, regresas a México, es un fracaso. Básicamente. Es un rotundo fracaso en materia futbolística. Al menos que él quiera, así devaluado como está, buscar otra opción en algún equipo, pero donde le den la oportunidad de jugar. Y si no, pues quedas allá perdiendo el tiempo, que se ven aquí en Veracruz, cuando menos aquí se ganan una lanita. Sí, y vas a ir haciendo lo que le gusta. Y estás en tu país. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con Guillermo Ochoa, lamentablemente. Lo contrataron para calentar banca allá en España, y no hay ninguna oportunidad de que pueda, pues, debutar en ese equipo. Ahí lo tienen abandonado. Y lo que les decía de la Selección Sub-17, dice, se mide al anfitrión del Mundial de la Categoría en octavos de final a silenciar Chile. Dicen los mexicanos. Los muchachos de la Selección Mexicana están bien seguros de que pueden hacer la hombrada ante el anfitrión. La ventaja que tiene el anfitrión es que está ante su público. Sí. Pero en el campo en que van a jugar, la Selección Mexicana ya jugó dos partidos. La Selección de Chile ayer apenas conoció la cancha, siendo de ese país. Así que el Estadio Nelson Oyarzún se llama, Estadio Nelson Oyarzún, a las dos de la tarde México contra Chile en el Mundial Sub-17 por el pase a las semifinales. Eso es lo que hay este miércoles, mitad de semana en deportes. Va a estar bueno en materia futbolística. Y mientras tanto en otros asuntos, aquí en el estado de Chiapas, directamente en el asunto del Congreso, una comisión va a buscar rescatar las lenguas que están en peligro de extinción. Este martes quedó formalmente instalada la Comisión de Culturas Populares en el Congreso local a cargo de la diputada Magdalena González Esteban. Dicha comisión se pronunció, entre otros puntos, por el rescate y la difusión de las lenguas o dialectos en peligro de extinción. En Chiapas, lenguas como el MAM, el Jacalteco y Cachiquel se encuentran en riesgos de desaparecer y ni siquiera existe un registro del número de hablantes, aunque son pocos, a diferencia de otras como el Celtal, Sotzil, Soque, Chol y Tujolabal. La desaparición de estas tres primeras representa además la pérdida de la identidad cultural de comunidades originarias. Parte veo noticias, noticias de Cuarto Poder, con información de Ana Laura Mondragón. Vamos a otra información, brigadas limpiarán y fumigarán panteones en turco. La Secretaría de Salud del Estado dio a conocer las acciones preventivas que se llevan a cabo en todos los panteones de la entidad, tales como eliminación de criaderos del mosquito transmisor del dengue y chikungunya, control larvario, nebulización y promoción de la salud. La dependencia informó que las descurisdicciones sanitarias están realizando acciones preventivas en los panteones municipales, privados y agidades de todo el Estado, ya que son considerados focos potenciales de criaderos de mosquitos en las festividades del Día de Muertos debido a la movilización poblacional que se registra en esos días. Las brigadas de vectores de la Secretaría de Salud, en coordinación con los ayuntamientos, se encargarán de llevar a cabo nebulizaciones espaciales, eliminación de criaderos, así como controlar varios los depósitos de agua permanentes como tanques y pilas. Para TV Noticias, noticias de Cuarto Poder, con información. Muy relacionado a este asunto también del Día de Muertos, ya los panteones están preparando y por supuesto también los operativos para mantener todo en orden en este Día de Todos Santos. Luis Manuel García Moreno, Secretario del Sistema Estatal de Protección Civil, dio a conocer que ya se prepara el plan específico para las celebraciones del Día de Muertos, celebrados los días 1 y 2 de noviembre, por lo que se desplegará un operativo en todos los panteones del Estado para garantizar la integridad física de los asistentes. Entre otros puntos de seguridad, mencionó que al acudir a los diferentes panteones es necesario no caminar sobre los sepulcros, ya que algunos podrían encontrarse frágiles y ocasionar alguna caída o lesión, así también poner mucha atención a niños y adultos mayores. Y es que para estos días de conmemoración a los difuntos seres queridos, se espera la concurrencia de aproximadamente 15 mil visitantes por día, por lo menos en los dos panteones municipales, con un aumento del 20% para este año. Por lo cual, Protección Civil también exhortó a la ciudadanía evitar obstruir los accesos a los panteones, previendo así una rápida evacuación ante cualquier situación que la merite. Así también evitar usar armas u objetos punzocortantes. Para TVO Noticias, de Cuarto Poder, no es psicoténgale. Pero sé tanto y tanto y tanto el tema de la ambulantía en Dostra Gutiérrez. Entonces, mi compañero Silvano Bautista, en su espacio de debate, así se llama, debate, tu espacio, las redes sociales, dice, este martes al mediodía corrió la versión de que el ayuntamiento capitalino, que encabeza Fernando Castellanos, habría dado un plazo de 72 horas para que los vendedores ambulantes en el primer cuadro de la ciudad desalojen la vía pública. En caso contrario, se procedería al uso de la fuerza pública para la liberación de las calles, que sería sumamente importante. El tema acá, dice, es ver de qué forma va a proceder contra los ambulantes que son protegidos por antorcha campesina, que tiene toda una estructura de poder fincada, que le permite el cobro de entre 30 y 50 pesos diarios a centenares de ambulantes que prácticamente se han apoderado de la primera poniente desde la avenida central hasta la novena sur. Se dice que estos se reportaban diariamente con autoridades del ayuntamiento de la pasada administración a cambio de no ser molestados. Lo que siempre hemos dicho acá, pasa a los inspectores, les bajan una lana y ya nadie los molesta. Y ahora resulta que, también habíamos hablado, que hay organizaciones que vienen desde Tlaxcala y del Distrito Federal, que traen su gente y los vienen a instalar no solo en Tosta Gutiérrez, sino en todas las ciudades importantes del país a cambio de una cuota y de protección. Ahora resulta que hasta Antorcha Campesina es una organización nacida en Puebla y que aquí ha tenido en Chepas tres dirigentes que se han dedicado a la invasión de predios rurales, a la invasión de predios urbanos y a manipular ambulantes, pues resulta que los controla y dice que les cobran entre 30 y 50 pesos diarios a miles de ambulantes en el centro de Tosta Gutiérrez. Ahí está el negocio. ¿Qué va a hacer la autoridad? Porque estoy seguro que si hoy o mañana empiezan el desalojo, pasado mañana ya tienen a toda Antorcha Campesina en la Plaza Cívica, protestando. Aquí dice el campesino que a la maleza hay que cortarlo de raíz para que no detoñe y no afecte la milpa. Aquí hay que meter a la cárcel a los líderes, o sea, los líderes de estas organizaciones que andan manipulando a la gente y que se andan enriqueciendo costillas de ellos y tienen grandes casas y vehículos último modelo donde se transportan y comen en los mejores lugares y beben en los mejores lugares estos líderes a costilla de quién, del ambulante, que es el que da la cara y es el que viola la ley al estar precisamente en la vía pública. Bueno, vamos a otra información, pero por Ejecutivo, nueva ley ambiental. Este martes, el Congreso local recibió una propuesta de la Ley Ambiental para el Estado, la cual fue turnada a la Comisión de Ecología y Cambio Climático. Dicha iniciativa, enviada por el Ejecutivo Estatal, busca la preservación, conservación y restauración del equilibrio ecológico, del medio ambiente, de las riquezas naturales del Estado y del aprovechamiento y explotación racional de los recursos. Además, se prevé fortalecer a la autoridad ambiental en materia de inspección, vigilancia, inhibir y sancionar las conductas previstas con infracciones en esta ley. Asimismo, con la asistencia de 39 diputados, se aprobó la solicitud de renuncia de Paulina González López para separarse del cargo de regidora plurinominal del PBM del Ayuntamiento de Huitla y se propuso a Sandra Noemí Espino Morales para ocupar dicho cargo de regidora. Con información de Ana Laura Mondragón, Pratero de Noticias de Cuarto Poder. Muchas veces México se ha posicionado en primeros lugares en temas que realmente dan un poco de vergüenza. Sin embargo, una mayor facilidad para el pago de impuestos en el país y en la obtención de créditos y en la obtención del suministro de servicio eléctrico le permitieron al país avanzar cuatro posiciones en el Estado Mundial en la facilidad para hacer negocios. De acuerdo a esto, al informe de Doing Business 2016, midiendo la calidad y la eficiencia regulatoria, México se ubicó en este año en el lugar número 38 de un total de 189 economías mundiales analizadas. En el reporte del año anterior se clasificó en el sitio número 42. Con esto el país se posiciona como la economía número uno de América Latina y también América Latina y el Caribe, mejor clasificada como la facilidad para hacer negocios. Así que el país ya está en el número uno para poder ser facilitador de negocios y de manera mundial está debajo de Nueva Zelanda, Colombia, Estados Unidos, que son potencias mundiales para poder facilitar negocios. Y fíjate, Carlos, bueno, yo creo que no tienes pensado ir a la Fórmula 1 hasta allá directamente, pero por los que sí tienen pensado irse para allá, hoteles que están cercanos al autódromo suben hasta nueve veces el precio, todo esto por el fenómeno de la Fórmula 1, el regreso a México, imagínate. Pero fíjate que eso no debiera ser, ¿eh? No, debería ser regulado. El Profeco debería de sancionarlos porque con o sin evento, ellos tienen una tarifa y no tienen por qué subirlo de la noche a la mañana, ese es un delito, no más por un evento de esta otra vez. Al contrario, deberían tener paquetes de ofertas para que la gente vaya y se hospede en ellos, ¿no? Ahora, los boletos prácticamente fueron vendidos con meses de anticipación. Entonces, el que no compró su boleto, pues, ¿a qué va? Sí, claro. Mejor que se quede en su casa a verlo por la tele, que además te cueste en tu camita o en tu sofacito a ver la Fórmula 1, ¿no? Ya, lo que normalmente se cotiza una habitación promedio de 1.300 pesos, este fin de semana llegó a costar hasta 12.275 pesos, 9.4 veces. Son unos delincuentes con permisos los hoteleros, ¿no? No, es que es un fenómeno y pues obviamente la gente va a aprovechar. Se aprovecha del momento, pero además si tienen una tarifa deberían de respetarlo y la Profeco tiene la obligación, eso sí, de hacer cumplir esas tarifas, pero no aumentarlo a como se ve su regalada gana. Este precio por noche, 12.000 y cachito por noche, así que, híjole, bueno, ahí pues cada quien tiene que hacer su negocio, pero no debería de ser así porque sí es un abuso, ¿eh? Casi nueve veces duplicar el precio y sí está fuerte. Bueno, vamos a otros asuntos. No solo en el Mercado 5 de Mayo pasa esto, también en el Mercado del Centro y entre otros más, olores fétidos y los comerciantes se quejan de ello. Desde hace alrededor de un mes, una tubería del drenaje interno del Mercado 5 de Mayo se encuentra averiado, ocasionando fuertes olores pestilentes por las tardes. Esto sucede cuando varios locatarios limpian sus locales, por lo cual dicho sistema de drenaje colapsa. Situación que emana mal olor y la cual se planteó al anterior director de Mercados y Panteones Municipal, sin embargo, no dio ninguna solución a decir de algunos locatarios. Otros comerciantes mencionaron no recibir las sentaciones adecuadas por parte del actual administrador del mencionado Mercado, ubicado en la 11 Oriente, esquina Seguna Norte, en Tuxtla Gutiérrez. Por las mañanas, el mal olor también se puede percibir, sobre todo en el área donde se venden las bebidas de pozol, licuados y los locales de empanadas, que causan molestias tanto a compradores como a comerciantes. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Noézico Tencal. Va a ganar la selección mexicana a su 17, hoy a Chile. Van a ganar los muchachos. Bueno, vamos a otra información, actividades múltiples en la Feria Internacional del Libro 2015. Presentaciones de libros, la exhibición de un video mapping en la facha de la Biblioteca Central Universitaria Carlos Maciel Espinosa, congresos y coloquios de carácter académico, así como los talleres del pabellón infantil, son, entre otras, las actividades que han engalanado los primeros días de la Feria Internacional del Libro Chiapas Centroamérica UNACH 2015. A los eventos citados se suman la exhibición de la muestra fotográfica Segunda Caída del fotógrafo chiapaneco Carlos Alberto Sánchez Álvarez y la música de la Orquesta Big Band de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, que se presentó en el Parque Hundido de la Máxima Casa de Estudios del Estado. Los pasillos de los stands instalados en el Centro de Convenciones Dr. Manuel Velasco Suárez han sido recorridos por distintas autoridades estatales encabezadas por el gobernador Manuel Velasco Cuello y titulares de distintas secretarías, así como miembros del sector privado y de la sociedad en general, el auditorio de los constituyentes, la sala de rectores de la librería del Fondo de Cultura Económica José Emilio Pacheco, las salas de la Biblioteca Central Universitaria han dado cabida a distintos eventos en los cuales los docentes, alumnos e investigadores de la institución se han hecho presentes, así como integrantes de otras comunidades de distintos niveles educativos. El encuentro de las artes, las ideas y el pensamiento ha logrado convocar a miles de tuxlecos, quienes han tenido la oportunidad de convivir con autores de distintos textos en un ambiente festivo, dando paso a la reciprocidad e intercambio de opiniones. Para TVN Noticias, Nota Corto Poder, con información de Diana Ramírez. No vamos a más información, desde luego este asunto del reglamento de tránsito en el cual los viene-viene, pues se han estado aprovechando y al parecer un vacío en este reglamento evita que los multen. A pesar del operativo que se lleva a cabo en la ciudad de Tuxle Gutiérrez para retirar toda clase de objeto que obstruya la vía pública, el vacío que existe en el reglamento de tránsito impide el de aplicar multas a quienes realizan esta práctica que está fuera de la ley, el director de tránsito municipal, Carlos Esquenca Cancino, señaló que el trabajo que están llevando a cabo se limita al retiro de aquellos objetos que obstaculizan la vía pública, así como el de exhortar a los ciudadanos a abstenerse de llevar a cabo este tipo de acciones. Esquenca Cancino sostuvo que con la modificación que se está impulsando a la actual administración municipal, se contempla la multa para quienes aparten lugar en vía pública, multa que vendrá grabada en el predial. El operativo que se lleva a cabo en la capital contempla espacios tanto de particulares como de negocios, universidades, pues de lo que se trata es que la ciudadanía en general evita apartar lugares, pues si bien ahora se realizan los exhortos correspondientes, una vez que se tenga el nuevo reglamento y sus modificaciones, se aplican las multas correspondientes. La multa estará tasada de acuerdo al nuevo salario mínimo que se tiene actualmente y entrará en rigor una vez que esté aprobado el nuevo reglamento de tránsito para el municipio de Tuxle Gutiérrez. Bueno, vamos a ver qué tal se pone este asunto porque la verdad que Tuxle Gutiérrez requiere orden y para aquella orden hay que aplicar la ley y para aplicar la ley tiene que estar vigente y para que esté vigente tienen que participar los diversos sectores de la sociedad en la realización del nuevo reglamento de tránsito que se va a hacer y tiene que ser un reglamento que sea firme, que se aplique con todo el peso de la ley, sobre todo al transporte público que hace lo que da su regalada gana en la capital y es el que necesita un mayor ordenamiento, más cuando todavía no existen las bahías de ascenso y descenso y se paran donde se da su regalada gana en esta parte del centro de la ciudad donde la calle es muy pequeña. Concesionarios del sistema de transportes urbanos de Tuxle Gutiérrez SADCB pidieron mayor certidumbre en esta empresa luego de que el pasado 18 de octubre maestros adscritos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación incendiara una unidad del Conejo Bus. Esperanza Lara Rodríguez, concesionaria del Conejo Bus, comentó que esta empresa es también de iniciativa privada, por lo que estos actos vandálicos afectan a la empresa ya que la gente tiene temor de subirse a las unidades y que éstas sean secuestradas por cualquier manifestación. Desafortunadamente el parque vehicular del Conejo Bus es cada vez menor, ya que varios de ellos no tienen reparación porque la pasada administración no les dio el mantenimiento que requería. Ahora, con la quema de unidades, el parque se reduce más. Parte veo, Noticias Montecuarto Poder, con información de Carlos Burguete. Más información, hay que aprovechar la energía, el talento y también el trabajo de todos los mexicanos para crecer, eso es lo que dice el presidente Enrique Peña Nieto. Al presentar la nueva norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró que para que México pueda crecer con mayor dinamismo y equidad, es necesario aprovechar la energía, el talento y el trabajo de todos los mexicanos. Lamentablemente todavía hay mexicanas y mexicanos que enfrentan barreras inaceptables para ejercer plenamente su derecho al empleo digno. Se refiere a personas con discapacidad, adultos mayores o indígenas que conforman un valioso capital humano que no se está aprovechando como país y sobre todo que se está limitando y frustrando la capacidad y oportunidad de realización de muchos mexicanos. Por ello, Peña Nieto reafirmó el compromiso del gobierno de la República con el desarrollo integral de todas las personas, sin importar cómo lo mandata nuestra constitución, su origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condiciones sociales, salud, religión, preferencias sexuales o estado civil. En el caso de las mujeres, el primer mandatario indicó que su tasa de participación económica es en nuestro país aproximadamente de un 43%, es decir, solo 4 de cada 10 mexicanas en edad de trabajar tienen actualmente un empleo. Esta proporción se encuentra por debajo de otros países que son referentes sin duda de mayor avance y logró en esta asignatura, Chile con un 56%, Colombia con un 63% o Estados Unidos con un 68%. En otra información inauguran unidad médica de obstetricia en el sur. El gobernador Manuel Velasco Cuello inauguró la nueva unidad de medicina crítica en obstetricia y tecocirugía del hospital regional Dr. Rafael Pascaso Gamboa, única en su tipo en el sur del país. Después de realizar el corte de distón y recorrer las nuevas instalaciones, Velasco Cuello mencionó que la salud de la mujer embarazada es una prioridad para su gobierno, por ello se coordina esfuerzos para formar una red de servicios que permita disminuir los índices de mortalidad materna y fetal en el Estado. El mandatario destacó el inicio de operaciones de esta unidad médica que se realizó con una inversión de 18 millones de pesos y cuenta con áreas de hospitalización y de recuperación para los recién nacidos, 5 quirófanos, 30 camas sensables, cuidados intensivos, sala de choques para manejo de emergencia, entre otras. Asimismo, reiteró su compromiso de seguir invirtiendo en las transformaciones de fondo de este importante nosocomio de donde anualmente se asisten 12.000 nacimientos y se atienden 190.000 consultas y emergencias, 12.000 nacimientos al año. ¿Te imaginas? Nada más en el hospital regional, doctor Rafael Pascasio Gamboa, 12.000 nacimientos al año, o sea, 12.000 niños y niñas nacen al año en ese hospital. ¿Cuántos nacen en otros hospitales? Son miles de chamacos que vienen al mundo cada año en este Estado. Así que inaugura el mandatario estatal la nueva unidad de medicina crítica en obstetricia y tococirugía del Pascasio Gamboa, que es uno de los hospitales más viejos, digo, más antiguos, mejor dicho, ¿no?, viejos, más antiguos de Chiapas, a donde incluso viene la ciudadanía de todo el Estado, incluso de otras entidades cercanas, por el tipo de equipo que tiene, sobre todo para la atención a los neonatos, ¿no? Así que ahí está, pero llama la atención que los 6.000 nacimientos al año. Ahora, esto se contrasta un poco porque fíjate que estadísticamente para el 2020, México se estaría convirtiendo en un país viejo, exactamente, entonces, pues por un lado, no sé si fomentar la planificación familiar. Ya estoy cincuentón, está bien, cuando menos que llegue a la edad que tiene mi abuelo, 113 años. Ahora, el detalle, fíjate, Carlos, es que muchas personas de la tercera edad tienen una pésima calidad de vida aquí en el país, ese es uno de los grandes problemas. Pero además, los de la tercera edad, muchos viven más por la calidad de alimentación que llevan. Sí, que llevan, exactamente. O sea, lo que ha venido a afectar mucho, sobre todo el sector rural, que antes la gente era muy longeva, lo que ha venido a afectar ahora es precisamente estos productos enlatados que comen. Ya ve que recientemente todo este asunto del cáncer, ¿no?, y las carnes rojas y todo eso. De los diversos cánceres que existen, y antes no, antes era más sano. Sí. Antes comías tu pollito en diversas, y además de rancho, ¿no? Hijo de la vida, qué cosa, ¿eh? En diversas presentaciones, digamos, hechos en casa. Sí. En el patio había todo tipo de hortalizas y frutas naturales, crecidas y nacidas ahí solas. Regaditas con agua limpia, ¿no? No regadas con aguas negras, como sucede actualmente. Entonces, ese cambio radical que da en la vida de la gente del sector rural, de que ya como que ya se va volviendo más flojita, ¿no?, en cuanto a las actividades agropecuarias, ya van a la tienda, en donde la tienda ya ahora ya trae frijoles enlatados, chiles enlatados, sardinas enlatadas, eso que ya no es natural. Antes de chamaco íbamos al arroyo y íbamos a agarrar pescaditos. Sí. Yo te lo comía frito o en caldito las sardinitas, riquísimas, ¿no? Ahora ya no hay ni sardinas en el río, ¿no? No, ya no. Ni charaditos. Ni charaditos existen, nada más el charal de San Cristóbal. Pero, este, ya no hay. No, ya no, no, será. Entonces, digo, las autoridades correspondientes, y sobre todo las en materia agropecuaria, tienen que buscar la manera de recapitalizar el campo y reorientar el sector productivo para que haya precisamente eso. Sí, darle las herramientas. Para que haya producción. La alternancia del cultivo, que no nos vayan a engañar con eso de que, ¿sabe qué? Que biodiesel, que fue un fraude total, se robaron todo el dinero, no. Bueno, la alternancia del cultivo, así de manera rudimentaria, ya lo hace el campesino. Es decir, en un hectáreo donde sembró frijol, ahora le siembra maíz y así lo va rotando para aprovechar el jugo de la tierra. Pero la tierra se va erosionando. Entonces, lo que se tiene que hacer son estudios técnicos para ver si esa tierra sigue siendo apta para maíz, frijol y cacahuate, por ejemplo, que es lo que se siembra por mis rumbos, cintalapes y quipilas, o si la calidad de tierra, que hay que hacerle un estudio, científico, tecnológico, como le llaman, para ver qué producto es bueno. Y así como te lo estoy platicando ahorita, y sin estar allá, hay un producto que es buenísimo, que aquí lo hemos platicado, que es el limón persa. Colima es el que te vende ese limoncito chico con semilla y que invade en temporada de seca y en temporada de lluvia todo el país y parte de Centroamérica. Entonces, Michoacán produce el limón persa. Tiene problemas Michoacán precisamente por esto de las autodefensas y la delincuencia que los productores les obligó a pagar una cuota, ha disminuido. Chiapas podría repuntar. Ese es nada más un producto. Y desde luego, como en aquellos tiempos, ir pensando, ya tienes el proyecto, ya lo estás desarrollando y ya tienes el mercado, buscar los mercados. El minisecretario, como le dicen al secretario de Economía, el minisecretario, porque es chiquitillo, no sé en qué rollo ande, pero digo, algo se tiene que hacer para buscar mercado a la producción chepaneca. Nos dicen, Chepo se ocupa en primer lugar en la exportación de flor, porque lo hacen los inacantecos, lo hacen los compañeros indígenas de los árbitros. Sí, pero siempre lo han hecho. No lo hicieron este sexenio en el pasado. Toda su actividad. Y hay organizaciones no gubernamentales que les han ayudado a conseguir el mercado. O sea, se paran el cuello con sombrero ajeno, digamos, con camisa ajena, pero digo, hay otros sectores de la sociedad que también requieren ese apoyo. Y la verdad, es importantísimo que se pueda arraigar en las comunidades y en los municipios a la gente, porque se llegan a las grandes ciudades, como Tuxta Gutiérrez, a crear cinturones de miseria. Aquí no tienen, digamos, los estudios suficientes para obtener un empleo, que hasta eso no hay. ¿Y los jóvenes qué hacen? Dedicarse al ocio, andar en pandillas de Patria Nueva, de las granjas, a Rayo Blanco, y enfrentándose entre ellos, o cometiendo delitos, robando accesorios de autos, entrando a las farmacias, entrando a los oxos, entrando a robar. Entonces, digo, esto es producto de un fenómeno de que el campo ha sido abandonado. Que en las cabeceras municipales haya escuelas suficientes para que el elegido pueda ir a la cabecera municipal a estudiar. ¿No? Digo, estamos en el tercer mundo, pero algo se tiene que hacer. Y si el campo sigue abandonado, y si la crisis sigue afectando a los estados, pues, ¿a dónde vamos a ir a poner? Pero bueno, ojalá que algún día, y todavía lo alcancemos a ver. Vamos a ver, ¿tienes algo o no? Sí. Ah, tenía un asunto acá que también, muy relacionado también a lo que estás platicando. Suéltalo, suéltalo. Fíjate que muchas mujeres, sobre todo ahora, también tiene mucho que ver este asunto de la longevidad. Muchas personas se enfrascan en quererse ver siempre jóvenes, siempre guapas, siempre bellas, pero tengan mucha precaución. Miren, en este caso, una señorita en un spa de Las Vegas fue una empleada, trabajaba ahí prácticamente, pero fallada, congelada, obviamente sin vida, en una cámara de nitrógeno líquido, utilizada para tratamientos de crioterapia, y no tenía licencia este establecimiento, este spa, ni, bueno, allá también les llaman condados o estados, para poder realizar estos procedimientos cosmetológicos o de otro tipo también. Esto lo revelaron algunas autoridades. La revelación ocurre después del martes, donde, pues, encontraron a esta señorita de 24 años, cuyo cadáver fue hallado el 20 de octubre en una cámara utilizada para proporcionar los cada vez más populares, estos tratamientos, pues, para verse un poquito más jóvenes, pero están, por ejemplo, también estas camas solares, que también traen una alta radiación y puede provocar cáncer en la piel, si no son utilizadas de manera correcta, ¿no? Entonces, atención a todas las señoritas, por favor, se ven guapas, así como naturales. ¿Pero no es lo que pasó? ¿Alguien lo dejó olvidado? Es que hace cuenta que, bueno, el nitrógeno líquido es sumamente frío, ¿no? Lo utilizan como para mantener jóvenes las células de la piel, pero al parecer no lo empleó de manera correcta. Ella, yo creo que como trabajadora, al haber querido, ah, exactamente, ¿no? Entonces, no se dio el tiempo necesario, se le pasó en la máquina y, pues, quedó congelada. Sí, quedó congelada y, pues, obviamente sin vida, ¿no? Yo pensé que alguien lo había metido a la cámara y lo había dejado olvidado. No, no, no. Ella misma, ¿no? Pero, ¿qué cosa? Como dijeran los campesinos, pasa cuando sucede. Hay lugares en donde... Hubo algunos eventos anteriormente, ¿no? Que se ha dado a nivel nacional e internacional y que lo dejaron olvidado. Todavía alcanzó a mandar un mensaje de texto a su novio, imagínate, ¿no? Y la encontraba hasta el otro día. Sí, estoy aquí en el spa. Híjole. No, qué cosa. Tome mucha precaución, por favor. Estoy muy fría. Ya sea, estoy fría, ¿no? Bueno, vamos a ver, ahora el mapa de Chiapas aparece completamente en azul. A lo mejor se le hace al cruzazul, ¿no? Tiene chance todavía. Bueno, la parte nacional indica lluvias fuertes de 0.150 milímetros en todo el territorio chapaneco, en las zonas norte, Mezcalapa, Valle Soque, Maya, Turijá, Celtalchol, de Los Bosques, Metropolitana, Alto Soxil, Celtal, Cerva la Candona, Meseta, Comité Catojolabal, de Los Llanos, Frailesca, Ismocosta, Sierra Mariscal y la región del Sur Conusco. Por la tarde, los efectos del calentamiento diurno y el aporte de humedad proveniente del Pacífico ocasionarán el incremento en el desarrollo de nublados, así como de la probabilidad de lluvias en forma de chubascos, especialmente en las regiones de Costa, de Chiapas, donde se esperan acumulados de lluvia fuerte. Y como siempre, lo invitamos a que abrigue a los niños, madres embarazadas y personas de la tercera edad, además de que esté pendiente de las recomendaciones de la Secretaría de Protección Civil, que leese a través de los diversos medios de comunicación. Por ello mismo, también vamos a conocer los detalles del clima desde el Servicio Metrológico Nacional para el resto del país. Señoras y señores, el Servicio Metrológico Nacional le está a usted informando sobre la debilidad ya de lo que es el Frente Número 8 allá en el oriente de la península de Yucatán, ya comienza a tener más debilidad, comienza a disiparse. La masa de aire frío que dominó el norte, el noreste, el centro, el oriente, el sureste y la península de Yucatán también está ya muy débil. Y por lo tanto, ya dejaremos de platicar de este sistema. Ahora, es la entrada de humedad que viene desde el Pacífico hacia el sur, el occidente, el sureste, el centro de la República Mexicana, en donde seguiremos esperando algunas precipitaciones, sí fuertes, en Guerrero, en Oaxaca, en el sur de Veracruz, en Tabasco, en Chiapas, sí esperaremos algunas fuertes, en moderadas de la península de Yucatán, en la mayor parte del centro y del occidente de la República Mexicana. Los estados del norte escasean, escasean en forma importante la humedad, la nubosidad y esperaremos, sí, en el norte, platicarle a usted las próximas 24 horas de un nuevo sistema frontal que se acerca hacia el norte de Chihuahua y de Coahuila. Sería el número 9, pero de eso platicaremos próximamente. En cuanto a las temperaturas, ve usted, tenemos temperaturas de 34 en Hermosillo, 31 en La Paz, 27 en Chihuahua, 26 allá en Ciudad Juárez, con un cielo, un cielo despejado la mayor parte del día, muy, pero muy soleado. El norte que continúa recuperando sus valores en temperatura. Habrá todavía algunos puntos en donde la mañana siga siendo bastante fresca, pero con poca nubosidad, mucha redención. Las temperaturas ya están en la escala de cálido a caluroso, tanto allá en el norte del noreste como en el norte de la mesa del centro. Sí, con alguna precipitación hacia el centro, muy, pero muy aislada. El occidente también con algunas precipitaciones, caluroso el ambiente, templado hacia los estados del centro, precipitaciones muy aisladas por la tarde principalmente y esperaremos que hacia el sur. Estrictamente el estado de Guerrero, con temperaturas que pueden oscilar entre los 32 a los 34 grados, la máxima, el cielo despejado buena parte del día, habrá una nubosidad importante hacia la tarde y la noche con precipitaciones que van aisladas en esta región, de moderadas a fuertes. En el sureste, precipitaciones fuertes, temperaturas calurosas, está recibiendo el sureste humedad que viene desde el Pacífico y está generando esta nubosidad y posteriormente las precipitaciones. Al igual que en la península de Yucatán, cielo medio nublado, buena parte del día, algunas precipitaciones mucho más aisladas que en días pasados porque ya el sistema frontal de hecho estará ya fuera de la península y esperaremos que las temperaturas se mantengan en valores justamente agradables. De caludoso a muy caludoso. Y en la Ciudad de México, en la capital de la República Mexicana, mire, esperaremos este miércoles, jueves y viernes, una temperatura máxima que oscile para el miércoles y jueves en 24 grados, 23, 24, 25 grados la temperatura máxima. Pero hay que recordar que se está acercando un sistema frontal que viene acompañado, por supuesto, de una masa de aire frío y esperaremos que el viernes descienda ligeramente la temperatura a 21 grados y la temperatura mínima de 12 a 14 grados Celsius. Sí, seguiremos esperando algunas precipitaciones también en la capital de la República Mexicana, principalmente por la tarde. Hay que estar muy atento a esta condición. Esto es lo más importante que le tenemos a ustedes desde el Servicio Meteorológico Nacional. Celebremos con salud, con cafecito. Con cafecito. Porque hoy... Ah, qué rico café. Es que hoy... Bueno, desde ayer, en la tarde-noche, empezaron a llegar las mañanitas a la... ¿cómo se llama? El fraccionamiento del valle, ¿no? Donde está la iglesia de San Judas Tadeo. De San Judas, sí, cierto. Hoy es día de San Judas Tadeo. Desde muy temprano, los cohetes también. Dicen los conocedores en materia católica que después de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, es la segunda en mayor número de felices en el país. Ah, necesito esperar a una iglesia en donde se pone llenísimo. Llenísimo. Bueno, aquí, en la iglesia que está en el... Tradicionalmente, el valle, también se pone llenísimo desde ayer hasta hoy, todo el día y toda la noche va a estar llenísimo. A ver si me invita mi vecina. Tiene sus San Judas como de medio metro de grande. Y hace las... Los tamalitos. Además, fíjate, también estoy platicando ayer con unas personas creyentes de San Judas Tadeo y dicen que si no le cumples lo que le prometes, también te va mal en la vida. Entonces, hay muchos creyentes que van con ese asunto. Entonces, por eso las grandes fiestas que le hacen en este día. Así que... Sí, es cierto. ¿Dónde? ¿Dónde queda para que lo hagamos público ahí? En la próxima. ¿Quién hace pachanga? Es en casa de nuestro compañero, ¿no? ¿De quién? De Leo. Ah, en tu casa de Leo, sí. En la familia de Leo, sí. Bueno. Un abrazo y felicitación a los que hoy cumplen años. Sí, también. A los que hoy es Día de su Santo. Y a los que también celebran San Judas, porque hay varias partes del país en donde se celebra este día tan especial, 28 de octubre. Bueno, y es miércoles 28 de octubre del 2015. Vamos a portar y contraportar el cuarto poder. En la frontera sur, alerta epidemiológica por riesgo de Zika. ¿Había usted de hablar de eso del Zika? Bueno, pues es el mismo zancudo que da el dengue y el chingungunya. Ahora va el Zika que anda por ahí, por la frontera sur con Centroamérica. Y ante la posibilidad de entrada de este virus al país, dependencias de salud y gubernamentales conforman una alianza para evitar la propagación que se selle en la frontera sur. En unión de jugadores, afectación en carretera por hundimiento. Enrique Peña Nieto dice que la norma en igualdad y no discriminación dice que hay igual trabajo, igual salario entre hombres y mujeres en el país. Inauguran unidad médica de obstetricia en Tuxla Gutiérrez. Propone ejecutivo nueva ley ambiental ante el Congreso del Estado. En la contraportada en Tapachula, Huistla, asegura la PGR 19 mil litros de químico, dos agentes localizaron un trailer, al parecer proveniente de Guatemala, en cuya caja transportaba la sustancia llamada acético glacial, que sirve para fabricar drogas. Hasta noche había cuatro personas detenidas. Siniestro pasado, no se justifica intervención de policía, publicado el 26 de marzo del 2001, recordando el negro pasado 2000-2006 de Chiapas, ante las persecuciones, exceso y abuso de Pablo Salazar. En softball, Gallo se impone a halcones. Continúan las acciones del campeonato de segunda fuerza y en una jornada más, el cuadro rojiblanco venció por marcador de 14 a 8. En materia de seguridad, cae en Comitán, ya le habíamos comentado ayer, el heraldo de la tuta. Se trata de Jaime Gustos Cabrera, alias El Grande, cuya función era pagar a operadores y empaquetar marihuana. Además, es responsable del asesinato de unos 12 policías federales en el estado de Michoacán. En la sección de opinión, ahí están el maestro Mario Ruiz Redondo, Carlos César Mañez Martínez, Elio Enrique Estobar, el maestro, bueno, también es maestro, porque es maestro en la iglesia, Monseñor Felipe Arismendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, que también le tocó estar en la, ¿cómo le llaman en la iglesia católica? En el colegio pontificio, ¿no? Dando clases y enseñando a los nuevos. A los nuevos. También el maestro. Y también está don Alejandro Muguel Serrano, el día de hoy, en la sección de opinión, en la edición de hoy, número 8.966 del periódico Cuarto Poder, del miércoles 28 de octubre del 2015. Bueno, y ya que andábamos con felicitaciones también, de verdad, quiero reconocer y felicitar a todas aquellas personas que se dan cita desde muy temprano ahora en Cañahueca. Hoy me tocó ver a varias personas. Con luz, en algunas zonas con luz. Con policías. Ya también hoy vi policías, fíjate. Hoy sí ya vi policías, lo cual dije, me da mucho gusto. Mira, aquí hacemos las críticas constructivas para decirles dónde están fallando, dónde hace falta eso. No es para que se enojen los funcionarios públicos, sino para que digan, ah, oye, hay que hacer esto, ¿no? Hoy también ya vi que andaban barriendo algunas zonas, porque hay que darle mantenimiento sobre todas esas áreas donde pusieron piso suave, también hay que mantenerlas bien para que no... Sí, entonces ya vi que andaban barriendo, vi que había seguridad también. Y sobre todo esas personas que las vi... Y nos está apantallando para que sepan que llegan a correr todas las mañanas. Para invitarlos también, para invitarlos a que hagan deporte, de verdad. Pareciera chiste, pero sí. Nosotros aquí varios hacemos high bolina, levantamiento de tarro, 100 metros de barra libre, lanzamiento de colilla, y tubo, tubo. ¡Ey, ey! Bueno, también. La barra esa, pues, que sirve para hacer pesa, pero nomás que voltear. Algo es, exacto. Hay que hacer deporte, pero de manera sana, ¿no? De verdad, felicidades a todas aquellas personas, sobre todo las que están pasadas de peso, y de verdad, ver cómo están motivados, ¿eh? Oye, dije, sé con el lotazo, directo y al corazón. Yo conozco algunos abuelitos de la prensa, compañeros míos que llegan todas las mañanas. Sí, de verdad, es que los ves y te motivas, ¿eh? Así era un poco de polilla, ¿no? Sí, los ves y te motivas. Dices, si esas personas pueden, ¿por qué nosotros no, no? Entonces, de verdad, felicidades. Pero Gobert está joven. Él es deportista, ecuestre en el Carpo Marte del Ejército, desde mi chavo, ciclismo plano y de montaña. Además, que lo ha tomado como una alternativa también para prevenir mucha drogadicción, mucha delincuencia, adicciones en los jóvenes. Así que, por favor, ahí está, hay un espacio, hay que utilizarlo, ¿no? También el Parque del Oriente, por cierto. Y si no, cuando menos que camine, ¿no? Sí, también. Veinte minutos diarios. No, sí. Sí, ponga zapatos bajitos también porque los altos. Y salga a hacer su caminada. Y a caminar, lo que pasa que el carro, este, te hace que te vuelvas flojo. Pero, ¿es bueno caminar? Si va usted a la papelería, algún restaurante, o va a hacer algún mandado por el centro, camine. También, sí. Sí, quince, veinte minutos diarios es bueno. Son buenos, hay que hacer ejercicio. Más detalles en nuestra página web www.cuartopoder.mx A través de las redes sociales, lo invitamos a que nos siga en Twitter, en Facebook, en Instagram, arroba Cuartopoder MX, así nos encuentra. Y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube encontrará bloques informativos, entrevistas exclusivas y la repetición de este espacio. Por si no nos alcanzó a ver en vivo en punto a las nueve de la mañana, ahí estará disponible minutos más tarde. Así llegamos al final de la información de esta mitad de semana. Carlos, muchísimas gracias. A ti, Iber, sobre todo a usted que nos ve y nos escucha. Buenos días. Un excelente miércoles, esto es Noticia al Momento. Un excelente miércoles que nos veremos en el video traspl 피stäte. Ustedes forcément es también un reto brAyúdeno. Y, por supuesto, la vida. Una mujer contesta.